Buenas tardes, con el permiso del diputado presidente, solo le robo veinte segundos al tiempo que me asignan para manifestar mi más profunda indignación y repudio para los crímenes de guerra que se están cometiendo en la franja de Gaza por el estado terrorista de Israel. Y además, para exigir del gobierno mexicano una posición más enérgica respecto a este drama humanitario ante el cual no podemos permanecer impasibles. Este es mi pronunciamiento respecto a la actuación del criminal gobierno de Israel. Sobre el tema, escuchamos con todo respeto las posiciones que han venido a exponer aquí los diferentes grupos parlamentarios, en particular la del diputado Juan Bueno. y estamos imaginándonos un escenario de Pemexlandia. Todo está bien, todo se ha hecho bien y ahora estamos descubriendo el hilo negro. Tendríamos serias discrepancias sobre la visión y el diagnóstico que aquí se ha presentado y habrá oportunidad de irlo abordando punto por punto. No se ha hecho caso, se ha minimizado lo que vino a decir el gobernador de California. No deberíamos de echarlo en un en saco, no deberíamos de echarlo en saco roto. Porque los reguladores, la experiencia que tenemos de los reguladores en México es que terminan capturados por los regulados y no es un problema aislado técnico. En tanto esta reforma energética no se concibe como una reforma integral que tenga que ver con el sistema político, con la democracia, con el estado de derecho se hace a un lado, se presenta de manera aislada y por lo tanto estos reguladores quedan al vaivén de un entorno democrático de baja calidad, de un estado de derecho muy débil y en muchos sentidos de un estado fallido como es el nuestro. No podemos presumir aquí de la normalidad de las instituciones, de la república, etcétera, etcétera. Cuando vemos no controlamos la frontera sur, no controlamos la frontera sur. A Pemex le roba a todo mundo. Hay saqueo en los ductos en todo el país sin que metan las manos Pemex. No controlamos las cárceles, las aduanas, tenemos problemas serios en los aeropuertos. ¿Qué vamos a hacer ante esto? No podemos por lo tanto aquí pintar un escenario idílico como lo decía yo respecto del diputado Bueno, hablando de Pemexlandia. No es tan sencillo como se está presentando. Un buen regulador debe contar con conocimientos profundos del ámbito técnico que regula, que regula y experiencia ganada después de muchos años de vida profesional en el tema objeto de la regulación. También debe contar con independencia frente al poder público del gobierno y al poder económico de los regulados. De igual modo, un buen regulador debe actuar con honestidad y transparencia. Debe tener atribuciones y recursos para actuar, así como como un blindaje a prueba de altísimas presiones económicas y políticas. Ese sería el concepto y la definición. En el dictamen que nos ocupa, en el tema que nos ocupa, no se le otorga autonomía presupuestaria a los órganos reguladores coordinados, sino que siguen atados a lo que disponga la Secretaría de Hacienda. Los órganos reguladores coordinados siguen subordinados al Ejecutivo Federal a través del control de la Secretaría de Energía mediante el Consejo de Coordinación del Sector Energético. Lo anterior evita la imparcialidad de dichos órganos, así como el diseño de una política energética de Estado. y se hacen laxos, más laxos, los requisitos para ser comisionados de los órganos reguladores coordinados, reduciendo el tiempo de experiencia de los mismos. Tampoco se contempla una prohibición expresa para la designación de comisionados cuando tengan conflictos de interés. Se redujo en cinco años el periodo en que se hubieran desempeñado, la experiencia que se requiere. Se señalaba en el ordenamiento anterior diez años y ahora se reduce a cinco para que acreditaran actividades profesionales de servicio público académicas relacionadas con las materias afines. Este es un dato muy importante porque se están facilitando las cosas para que efectivamente funcione el compadrazgo, el dedazo, etcétera. También se mantiene en el requisito para ser comisionado el no haber ocupado en el año previo su designación ningún empleo, cargo, función directiva en las empresas que estén sujetas a regulación. Un solo año, un solo año. No haber sido secretario o subsecretario de Estado, procurador general de la República, diputado federal, etcétera, durante un año previo. La jerarquía, la dimensión, la trascendencia, el peso que tienen estos órganos reguladores, pueden ser ocupados por comisionados que solamente dejen pasar un año para, después de haber estado en alguna, de haber tenido un empleo en una empresa relacionada con el sector o haber tenido un cargo público. Realmente es muy poco. Digamos que eso es de lo de lo más importante que llama la atención y que coloca en una situación débil a estos órganos reguladores. Porque tenemos la experiencia actual. ¿Cuántos exfuncionarios de Pemex o de la Comisión ahorita son ejecutivos de empresas, sobre todo de Corte Internacional, o cuántos exfuncionarios, o cuántos ejecutivos de empresas ahorita son funcionarios de Pemex o de la Comisión? El propio director de Pemex, el que está ahorita, ahorita, viene de ocupar un cargo en una empresa española, OHL, me parece, que ha sido muy beneficiada, muy privilegiada en los contratos de infraestructura que ha asignado el gobierno federal y algunas entidades, sobre todo el Estado de México. Estamos, estamos ante un ámbito en que fácilmente se cruzan los intereses y se presenta efectivamente un conflicto de intereses. Tienen la camiseta del país, del interés público, del interés general, o tienen el interés de la empresa, en qué, en qué ámbito, en qué punto se hace la diferenciación, se marca la línea de separación de los intereses personales, empresariales, o del interés público, del interés de la nación. Se están facilitando las cosas, en efecto, con este tipo de iniciativas, y esa es una de, es uno de los lados débiles de la, de la reforma, para que se reproduzca al infinito esta lógica perversa que ha arrinconado el bien general, el interés público, el interés de la nación, la soberanía, en aras de negocios de tipo particular. Eso está clarísimo. Y en esos aspectos debería de haber funcionado el acuerdo, el bloque mayoritario, en este trabajo que ha hecho la Secretaría de Hacienda, la cual evidentemente tiene una intentona política, están pavimentando candidaturas para un mediano plazo, y no se tuvo el cuidado, en todo caso, los que están apoyando esta iniciativa, me refiero a los, a los, a las compañeras y compañeros de Acción Nacional, en el caso de los que no representen intereses empresariales también, que sí se asuman como, como representantes ciudadanos, como representantes populares, son los aspectos que más se debieron haber cuidado de esta iniciativa, porque sí queda muy floja, muy débil, y, y deja, descuida los intereses del país. Es todo, diputado, presidente. Gracias, diputado Uriel Flores.